Tranquila mi gente, tranquila, todo está en orden, todo está bien, el Tren Tomas y yo somos compas, ¿verdad que sí men? ¿Qué, qué? ¿Se burlan de mi auto? Miren nada más esta belleza Y el día de hoy ustedes saben a dónde voy, ustedes saben a dónde vamos a saltar el mapa de GTA V Dejaré ya mi compita, el Tren Tomas.exe y más al rato vengo por él, ¿no? Ahora me voy súper enfocado a la rampa, que por cierto, está arriba de mí, están listos ¡Oh, cuidado! Estamos en la rampa, vean nada más el vehículo, súper, ultra, mega profesional Dale like si tú subirías, porque aquí hay un lugar para ti Ahora, en tres. Ah, bueno, para los que son nuevos en estos videos Tenemos que cruzar el mapa de GTA V, tenemos que bajar esta rampa lo más rápido posible Y llegar al otro lado del mapa de GTA V Así que si están listos, vamos a darle en tres, dos, ocho, vamos ¡Muy rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a 200 kilómetros por hora! Nada mal, capitán Ahora, ten, ten, ten Mejor nos vemos ya cuando vaya a saltar Prepárense, abroche los cinturones en tres, dos, uno ¡Aguara! ¡Jujujú! ¡Milagro! ¡Estoy vivo! Pero llueve, eso no es tan bueno Vamos por el siguiente vehículo Me tienen que decir cuál creen que sí va a cruzar Esa carretilla salió defectuosa Voy a demandar al dueño ¡Anda! Traigo el ejército de las motos indomables En tres, dos, uno ¡Vamos para allá! ¡Jujú! ¡Vámonos! Vamos a ver si esta sí puede cruzar el mapa de GTA V Y no terminar en el hospital Vamos lo más rápido posible Creo que estas motos van más rápido que la anterior Que la carretilla casi alcanzamos los 300 kilómetros por hora ¡No sirve suerte! Porque creo que esto va a salir muy, muy, muy mal Ahora, vamos a saltar ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué rayos? ¿Por qué no llega lejos? ¡No! Me voy corriendo ¿Qué es ese señor? ¡Ah! Ya tiró su vaso No, era broma Era broma ¿Ustedes cuál creen que lo va a lograr? ¿El uno? ¿El dos? ¿O el tres? ¡Están listos! ¡Sí, capitán! Bueno Ellos dijeron que sí Vamos a saltar ¡Seguros que van bien ahí atrás! Ok, ok Bien, 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 bien Vámonos, 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 vámonos ¡Qué locura estos vehículos! No sé dónde están saliendo la verdad Pero están muy, 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 muy raros Se viene el super, ultra, mega, salto señores Prepárense Porque esto podría llegar a otros niveles En tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Gerónimo! ¡Acalita tu flyer! ¡Acalita tu flor! ¡No! ¡Se nos acaba el impulso! ¡Agárrense porque el impacto viene fuerte En tres, dos, uno ¡Pum! ¡Wow! Están bien, no le pasó nada al carro ¡Wow, eh! ¿Qué pasa, señores? ¿Todavía están aquí atrás? Creo que está traumado, ¿no? Creo que... Creo que se traumó un poquito ¡Eh! ¿Cómo va todo acá atrás? Ya me lo está la cena Bueno, vamos a ir a calar a otro vehículo Este llegó un poco más lejos Llegó casi a la mitad del mapa Bueno, a una cuarta parte del mapa Vamos a ver si el siguiente es mucho más veloz El vehículo que están a punto de presenciar Creo que es uno de los mejores ¿Están listos para verlo? ¡Tres, dos, uno! ¡Un mini avioncito! ¡Vámonos! Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver Tengo fe en esto Prendemos las turbinas Vamos agarrando fuerza, potencia ¡300 kilómetros por hora, señores! ¡Vámonos lo más rápido posible! Tal vez crucemos todo el mapa Y el tren tomó punto exe ¡Qué de vergüenza! Prepárense para el impacto Prepárense para el impacto En... ¡Dos, ocho, cinco! ¡Uh! Bueno, la verdad es que nosotros siempre nos actualizamos Vean nada más esto Es de la CIA, ¿no? Es de la CIA Y ahora sí Saltamos por aquí nuevamente ¡Wow! Me encanta cómo se le ven las llantas, ¿eh? Fuera de broma Se ve súper cool Vamos a ver si este auto puede llegar Y dicen ahí, ¿no? Si no puedes con el enemigo ¡Únete! Y ahora traigo una camioneta Que se modifica sola Que se arregla sola Para poder completar esta misión Vamos a ver qué tan bien sale Se viene el super, ultra, mega salto ¡Atentos! ¡Salimos! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡No maché! 538 kilómetros por hora ¡Es una locura! Vamos cruzando todo el mapa de GTA V ¡Wow! ¿Creen que llegue? ¿Creen que llegue esta camioneta? No, ¿eh? ¡Oh, wow! ¡Wow! 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 ¡Va súper rápido! ¡No me lo puedo creer! Vamos a ver Tiene algo por abajo ¿Qué es esto? ¿Turbinas o algo así? No entiendo nada ¡No maché! Si va a cruzar el mapa Bueno, casi Ya va cayendo Ya va cayendo Pero tenemos la solución mágica Que la voy a opcionar en este momento ¡Oh, no! Creo que la he estorpeado todo Vamos cayendo Vamos cayendo en picada Necesito ayuda ¡Veite! ¡Veite! Necesito ayuda Vamos a caer En 3, 2, 1 ¡Nueve! Oigan, les voy a contar algo Pero no se ríen de mí El siguiente vehículo Es prácticamente Imposible en la vida real Que funcione ¿No? Pero aquí en GTA V Si funciona Están listos ¿Qué? Es una piedra hermosa Si funciona Miren nada más ¡Vámonos! Espera ¿Y que esto cruza el mapa? Sería la cosa más loca De todo el mundo Fuera de broma Bueno, no es tan rápida La verdad Va a 200 kilómetros por hora ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! No, no se puede La verdad Va muy lento ¡Avaletato flyer! ¡Acoletato flor! ¿What? ¿Qué? Ya, ya me daba ¡Wow! Pero tremenda piedra ¡Cuidado señores! ¡Oh! ¡Oh rayos! ¡Eh! ¿Qué opinan de mi nave? ¡Súbanse! ¡Eh! ¿Por qué corren? ¡Eh! ¡Sí está bien chida! ¡Miren nada más! ¡Ran! ¡Ran! ¡Eh! ¡Oh rayos! Es muy difícil controlar ¡Oh! Es muy difícil ¡Oh! Controlar una piedra ¡Oh! Damas y caballeros El momento ha llegado El tren Thomas está con nosotros Están listos para este momento Porque yo no Así que vámonos lento Vámonos tranquilo ¡Y salimos! ¡Wow! ¡Digena como de esto! ¡No! ¡Tren Thomas! ¿Qué te pasa? ¿Por qué va saltando? ¿Por qué va saltando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Vámonos! ¡Uh! Seguimos, seguimos, seguimos Nos pudimos levantar Pero no El tren Thomas No puede pasar El mapa ¡Oh! ¡Oh! ¡Me expulsó! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¿Qué acaba de pasar? ¡Wow! ¡Eh! ¡Ah! ¿Vieron eso? Confirmado El tren Thomas No puede cruzar El mapa de GTA V Nos dejó a la mitad Y desapareció de la nada Esa es la cosa más rara Yo pensé que sí lo iba a cruzar Bueno, la camioneta Lo bueno es que sí llegó Eso es lo importante Así que hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó Ya saben Denle like Compartan Suscribanse A mis redes sociales Cuídense mucho Y apoyen mucho este video A like Suscribanse a todos Para vernos el día de mañana Con un video nuevo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!